Tacos del Villamelón. ¿Cuántos episodios van a ser de Tacos 200? ¿Niam, niam? ¿Solo se trata de tacos? Sí. ¿Por qué Ricardo Fari se está poniendo tan gorda? Los Tacos del Villamelón fueron fundados en 1961 frente a la Plaza de Toros de la Ciudad de México y muy pronto se volvieron en un clásico de la ciudad. La ciudad de Villamelón se refiere a una persona que no sabe nada de deportes pero le encanta ir al estadio a apoyar al que va ganando. La especialidad del lugar es el taco campechano, hecho de cecina, chorizo y chicharon de cerdo. Según la propia investigación del equipo de niam niam, el término campechano encuentra su origen en los marineros ingleses, en las costas de Campeche que mezclaban de todo con todo y todo contra todos. Campechanear es combinar cosas, en este caso, gordura. Así que si estás pensando en ir a comprar la playera de Real Madrid mejor pasa al Villamelón y pide a cuatro campechanos cerdo. Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es Niam Niam Extravaganza Bienvenidos a esta emisión de Niam Niam Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el Villamelón, esta taquería de tradición. ¿Por qué estoy manejando? Pues porque tengo que hacer un tour de recoger personas. Tenemos a tres invitados que son unos dragones y tres invitados que yo respeto muchísimo. Vamos a tener al Chá, bajista de fobia y moderato, a Sopitas, gran periodista y a Rulo, gran periodista. ¿Qué tienen estos tres en común? Pues lo vamos a descubrir ahorita. Me encuentro en este momento rumbo a Convoy que es donde Chá y Rulo graban programa. Pues vamos a recogerlos. Señor Chá. Presente. ¿Cómo se ha ido? ¿Estás cumpliendo? 50. ¿50? Estamos en Convoy y mis compañeros de la estación me hicieron un mega festejo de cumpleaños. Estoy viendo aquí, voy a ingresar. Por favor. Por favor, no pasa por aquí. ¿Qué tal los festejos? No les importó nada y hay huequito aquí. ¿Están terminando aquí el programa? Sí, ya, ya acabamos. Estoy nervioso porque me tiraron a la tarjeta. Mucho. Oh, lo siento. Deberíamos aguantar un poco. O ver el proceso. O ver el proceso. Ah, ya estás, este... Es que descubrimos hoy la horchata con tequila. O rompimos todas las reglas de la estación porque en radioactivos sí tomábamos mucho en la estación, fumábamos en cabina, comíamos. Y aquí hay como reglas de no se puede comer, no se puede fumar, no se puede beber. Y hoy fue así de... ¿No? ¿Estás haciendo la de mamá? Sí, claro. ¿Para qué se hace? No, porque una mamá obsesiva lo inventó. Al final nadie se come el circulito, que es lo peor. Está muy buena. ¿En qué acabó el tema de la tarjeta? Ya, ya está. ¡Qué hueva! Vamos por sopitas. ¿Cómo es que empezaron? ¿Cómo se conocieron? Un amigo me lo presentó. Y entonces él me presentó a Chá. Y las primeras tres horas de nuestra amistad fueron yo diciéndole que fobia me pareció una mierda y una mala copia de Caifanes. Y el Chá... O sea, yo obviamente impertinente desde joven. Y el Chá con una paciencia de santo. El Chá siendo el Chá. ¿Qué dijiste cuando te empezó a decir que fobia era una mierda? Este mes estaba muy incómodo porque era la época en que no te dejaba entrar ni con tenis ni con gorra a los antros. Entonces yo no me iba a quitar mi gorra. Entonces estaba como alegando que pues ¿por qué me tenía que quitar la gorra? Y en eso llegó Rulo. Empezamos a hablar de fobia. Y pasaba mucho eso de que nos decían que éramos como los caifancitos. Los caifancitos fresas además. Y bueno, a partir de que se conocen tú trajadas en la Ares ¿cómo llegan a Radioactivo? José Enrique como que me vio pues ahí echaba a desmadres todo el tiempo. Y luego me vio a hacer entrevista con Sil. Y me dijo no, pues este güey que se venga al radio. Entonces de repente sacan el promo con el resto de los locutores. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Eres tú, José Enrique? Yo, José Enrique. Jaime Camil. Qué raro. Él, Jaime Camil. Sí, sí. Y hay una chava que se llamaba Ale Cabial. De repente sacan el promo y todos salen en el promo y no es yo. Yo dije, ahora lo oigo al aire en Radioactivo. Dije, no, pues iba en serio. ¿Qué es lo que he hecho radio? Espera, Jaime Camil estuvo en Radioactivo. Sí, conmigo compartimos programas. O sea, no tenía ni idea de radio. Y como el día 3 los invitados que tampoco eran ni conocidos ni nada, ni Jaime ni ellos, eran Radiohead. Sí, imagínate tener en la cabina a Tom York, a Jaime Camil. Digo, no estuvo tan mal porque yo me había entrevistado a Radiohead para la Eres. No eran un grupo famoso. O sea, eran un grupo de... ¿Qué onda que Ray Hogan estuvo en la Eres? No, pues es porque nos tocaron el Bulldog y en Ojo de Agua. Y en Ojo de Agua. Ray Hogan tocó en el Bulldog. Sí, porque eran un grupo de One Hit Wonder. O sea, solo conocíamos Krip. Y apenas estaba saliendo el EP de My Iron Long. ¿En qué momento conociste al Cha? Es que el Cha, bueno, ya éramos amigos. ¿Se encuentra lo mejor? No, siempre fui muy fan de Radioactivo desde que salió. Mi entrada oficial a Radioactivo fue cuando murió Michael Hutchens de In Excess. Porque ahí fue cuando murió él que me dijeron, oye, pues es que nos gustaría que entrabas a la estación. Ya la escuchó José, lo que, cómo hablas, etcétera, etcétera. Entonces, vente para acá. Pero el boy decía, no es que es bueno como cantando historias y cosas. Entonces, me preguntó el boy, a ver, cuéntanos de cuando se encontraban los Magneto en Televisa, ¿no? Porque nos pagaba Magneto. Así, verlos así, las sonrisas falsas, la ropa, los bailes eran así de guaca a la Magneto. Y total que, pues, es una historia muy p***a. Que estábamos en los pasillos de Televisa y parecía como Mexican stand-off. Así, por un pasillo largo venían caminando los cinco Magnetos y el otro lado del pasillo veníamos nosotros y como que nos vimos. Y habíamos hablado muy mal de ellos en una entrevista una semana antes. Entonces, íbamos los dos por el pasillo y dijimos, pues no nos vamos a mover y si hay golpes, hay golpes. Entonces, de repente veníamos así, ta, 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 y se dieron la vuelta en un pasillo. Entonces, así fue, ya, huevo, ganamos. Entonces, contó esta historia al aire. Pues ya les pareció muy simpático. Y pues ya, eso fue lo que me hizo que entrara radioactivo. Entonces, empecé a hacer el programa con ellos dos los sábados y eventualmente, pues ya me ofrecieron que si quería entrarle al programa estelar de la estación, que era el de la mañana junto con Rulo. ¿Cuándo entró Sopitas? ¿Cuándo fue que se unió a Sopitas? Era el bebé, ¿no? Sí, men. Es que Sopitas era muy fan. Iba siempre a la estación. Le llevaba cositas, ¿no? Yo sabía que le llevaba que el pastelito. A mí no me tocó eso. A mí sí, a mí me tocó mucho. Pero además, este, no, güey, lo peor es que nos llevaba amigas. Les decía a sus amigas bonitas, acompáñenme al radioactivo a ver si me van a calentar. Yo nos llevaba como una suerte de ofrenda ahí rarísima. O sea, en lugar de llevarnos flores y frutos de la región, nos llevaba a sus amigas. ¿Cómo pa' qué? O sea, porque aparte esas niñas, o sea, sí, bonitas para el 14, 15 años, güey. Riqui. Sopitas. ¿Qué buenas? Ya estamos acá, Furilla. Ah, ¿no más? Sí. Te voy. Vale. Vale. Una de las piezas clave de El Mañanero. Sí, Sopi. Nos estaban contando cómo ingresaste tú a la estación que llevabas amigas. 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 ¿Qué fueras esas amigas? Ya son mayores de edad. Ya no las ves. No las tienes ni Facebook. Hay aquí un reencuentro. Se acaba de casar. Es cumpleaños del chat. ¡Eh! Este, yo invito. Entonces, vamos ya de una vez al chat. Paquito al... Venga. ¿Al billamelón? Vamos. ¿Quieren pedir algo? Sí, sí, sí. ¿Otra rondita de...? ¿Otra rondita de...? Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es el chat. Por Dios. No, no, no. No, no, no. ¿Tapitas? ¿Te gustas? Eh... Me he hecho otros dos tacos, ¿eh? ¿Campechano o tostaino? Campechano. Yo, dos campechanos y una quesadilla. Así, lo que... Esto me lo es de un amigo. Lo que cae del sobrante a la quesadilla. O sea, la famosa cochinada. O sea, dos tacos y una. Una quesadilla con campechano. Yo también quiero una. Y un coseño. Y esta, que nos pongan un chicharroncito por aquí, ¿no? Gracias. Mira la salsita. Pues la tostada de campechano. Digo, el volcán está brutal, ¿eh? Estoy rockeándolo. ¿Cómo eran estos tiempos? ¿Cómo se vivía ahí adentro? Tenían la camioneta, tenían los juguetes radioactivos. ¿Era eso? ¿Como una familia? Pues muy disfuncional. Era como un grupo de rock. Digo, yo que venía a un grupo de rock disfuncional, entrar otra vez a Radioactivos era como estar en un grupo de rock bien padre. Por eso como que nunca sentí tan feo la separación de fobio. Fue así de... Estoy radioactivo porque, tío, me quedan muy bien. Era bien padre estar ahí. Y entrevistaban a todos. A todos los más pesados entrevistaban. Entonces, mejor concierto que venía, tú tenías que poner en la tarde porque ya estaban entrevistando al grupo que iba a estar tocando en la noche. Sí, es cierto. ¿A quién estuvieron? A mí me tocó ir a casa de Lenny Kravitz. Así de, hola, Lenny. Vengo a entrevistarte. Conocen a todo el mundo. ¿Quieres decir una foto con... Sí, es muy raro que creo que nadie ha entrevistado en México y no tengo foto. Ahí me dijeron... A todo New York lo he entrevistado mucha más. Fue Robert Smith, fue Martin Manns, fue Kraft, güey. Otra rodita de taco, otra chela. Esa está buenísima, ¿eh? El volcancito. No sé si llego. Yo llego uno más. Yo me aviento uno más. Yo lo voy a probar. Con un mezcalito y quema. Te echas un mezcal y entra a quemar todo eso. ¿Hay mezcalito? Pues no sé, hay mezcalito. Hay que checar ese mezcalito. Un tequelita. Es mi cumpleaños, ¿eh? Es mi cumpleaños. Nos ven por todos. ¡Feliz cumpleaños, chao! ¡Salud! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Salud, salud, salud! ¡Feliz cumpleaños, chao! Es que yo entendí mal y me lo shoteo, ánimo. ¡Ahora sí ya se puso esto en serio! De toda esta hermosa época radioactiva es de donde yo descubro a Moderato. ¿Tú te entrevistabas a ti mismo? ¿Ah, verás? Sí, sí. Te entrevistabas a ti mismo negándolo. No, no, no. No sé por qué piensan que somos la misma persona. No sé por qué. Hoy me ha pasado mucho que me cuentan historias de mí. No me acuerdo. Digo, pero me la he pasado de poca madre, ¿no? ¿Cómo puedes abrir? Empezó muy de desmadre. Y era ese proyecto que medio radioactivo. Era de, ay, es nuestro proyectito de, ya, hay que empujar. Sí, sí. O sea, es que era como el desmadre que traíamos todos en aquella época. O sea, salió una vez que estaba viendo la película de Adam Sander, la de The Wedding Singer, el cantante de bodas. Y justo nos dejaba de terminar fobia. Entonces todos estamos así de p***, pues sí extrañamos tocar, chale. Y se perdió el foco de hacer un grupo de bodas. Ya, deberíamos hacer un grupo de bodas, pero que toquemos canciones que nos gusten a nosotros y a nuestros amigos. Pero que también la tía pueda bailar, güey. ¿Sabes? Así, o sea, que sí era como canciones para todo mundo, pero en versiones c***as, ch***onas. Le conté a Marcelo, Marcelo Lara. Y como que siempre estaba así, tocamos Thalia, hacemos Thalia, no sé qué. Y un día me invitaron a hacer un tributo a Led Zeppelin, que hacían cada año en Tarro Café, imagínate. Entonces ahí estaba Jake, que también lo he invitado a tocar. Y le dije, oye, güey, tengo una idea de hacer un grupo así, o sea, tocar canciones de lo que era el pop según Televisa en los ochentas. En versiones como rockers, metal. Y güey, está poca madre. Ahí empezó como toda la cosa así de hacer como una historia falsa de moderato, de que nos habíamos salido. Y pues como que de repente ahí salió una cosa, llegó otra. Y nos invitaron a hacer una canción para una película que se llamó Atlético San Pancho. Que Rulo me ayudó a hacer la letra. ¡Oh, oh! De ganador. De ganador. Exacto. Y de ahí agarró. A mí me sorprende mucho. De oír, agárrense las manos un día en la estación y todo este... Un día verlo cerrar el vive latino, oye, de la cueva volando. Stripes. Y haciendo canciones con Belinda. Cuando les avisan que Rulo sacaba, vamos, fue, cuerdos. Sobre todo para alguien que empezó de fanboy. Y además, yo en ese momento ya pasaba 12 horas a día ahí. Porque ya a las 7 de la mañana. Y luego era hacer todo lo de promoción. Y salía a las 7 y 8 de la noche. O sea, agarraron del corazón. Ah, es fácil. A ver, tú lo dices. ¡P*** tu madre, Soquitas! Ahora vean qué hacen. Entonces, ¿cómo empezaste con Soquitas.com? ¿Cómo fue el...? Cuando se estaba acabando en la estación, escribían, no sé, el manager de Cerati, de repente el management de Marlin Manson, ¿no? De, bueno, mami, nosotras vamos a hacer un activo, qué podemos hacer, ta, ta, ta. Y entonces decía, bueno, les voy a contestar de un mail. Bueno, ni siquiera que es que esté allí. De un hotmail, ¿no? Entonces, compré el dominio de Soquitas.com. Luego vino al Mundial de Alemania. Y ahí dije, bueno, voy a abrir un blog. Estaban de moda los moops. De nada más escribir. Era nada más texto y... Cada vez que me gustaba música, fútbol, me borrachos en el Mundial. Y eras tú solo. Era yo solo durante seis años. Es y cada vez se vuelve más cuidadoso con la información que tú para pensar. Es muy responsable. Pero así estás educando banda y al final estás informando. Creo que lo importante del arte, de la creatividad, de todo esto mismo. O sea, es primero para ti. La bronca ahí, pues, es que luego no puedes vivir de lo que te gusta, pero creo que nosotros hemos tenido mucha suerte porque lo que hemos hecho ha conectado. Eso es bien importante. Podemos conectar. Pero creo que lo más importante es poder conectar entre nosotros, ¿no? Lo más importante en la banda no es importante si toca c***sísimo la guitarra, la batería, si es el mejor soleano y todo. No, no importa. O sea, que es la primera química entre la gente con la que estás haciendo las cosas. Esa química se va a reflejar con la gente afuera. O sea, va a ser así de, bueno, pues esto es lo nuestro. Si quieren, vengan todos. Lo hacemos acá y todos se van a pasar muy bien. Se van a pasar de esta química. Claro. Qué bonito. Que a veces creo que vamos a hacer un poco todo lo de estando, ¿no? Es un quipi, chan. ¿Oyeron? ¿Eh? Viejos Lobos de Mar, los 90. Es gente que informa. Lleva años informando para que se cuadren un poquito. Evaluemos. Eba el momento de evaluar. Evaluación general al tau campechano villamelo. Pijamelón no tiene muchísima variedad. Tiene el esesina, el de charrón, el colonizazón. Lo que no te piensa, aquí es el campechano o el costeño o estas joyitas que chas y siguen. Descubrimos hoy, ¿eh? ¿Cuántos rulos le das? ¿Cuántas sopitas le das? ¿Cuántos chas le das? No, pues es un 10 de 10 que es un taco inmortal. Yo igual. Probé este taco hace mucho, no he venido a esta sucursal, no lo hago normalmente. 10, 10 de 10 al villamelón. Qué p***, 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 delicia. Perdón por expresarme así. Chupitas. El taco muy bien, excelente. Creo que el queso... ¿Sabes qué? Tienes toda la maldita razón, se lo perdí hoy un poco. Yo lo miro en piochas. ¿Qué tal subieron tus tacos del villamelón? ¿No son chas? ¿Son piochas? ¿Cuántas piochas le das? Sí le doy esos cuatro, sí, cinco piochas. ¿Pero de cuáles son chas? Cinco de cinco, cinco de cinco. O sea, es un 10 en sus escalas. Esta es la quesadilla con la carne, muy bien. Ese, el dejen que caiga, vayan dejándolo caiga. ¿No tienen una maldita idea del fanático que tienen aquí un frente? El famosísimo fan from Hell, ese soy yo. Les agradezco por todas esas mañanas, a la escuela que me hicieron muy distinta. Les agradezco por seguir informando a la gente y porque no son estos güeyes que se perdieron en los 90 y son un bonito recuerdo. Que siguen existiendo y que siguen haciendo cosas bien, cabrón. En serio, los admiro un chingo. Voy a pasar a darles un abrazo porque en serio soy muy padre. No, ay, mi tú, mi tú. Después de esta hermosa sesión de abrazos con mis ídolos, nos pedimos otras chelitas y otros mezcales. Pues ya es viernes, es cumpleaños del chaval. Yo ya no voy a manejar, no crean, ya se va a quedar estacionado ahí el coche. Nos sigamos aquí con el hasha, con sumo responsable. Algo para agregar. No, pues gracias por los tacos, ya quiero ver ese programa. ¿Cuándo vas a convoy? Cuando me quieran invitar. Ya hay una taquería ahí. Muy fan de ñam, ñam. Para allá, muy padre son de sus cargados. Chalo, cargados. Este, hoy ando un poco sentimental porque es mi cumpleaños, es tan muy sensible. ¿Sabes qué es bien c***o de esto? Que puedes conocer como mucha gente muy c***o. O sea, a lo largo de mi vida he podido conocer a mucha gente, muchos músicos que admiro mucho por la estación. He podido platicar con ellos. He podido trabajar con ellos gracias a los grupos. He podido tener días enteros con personas como estas que están aquí increíbles. Poder conocerte a ti también. Que también me pasaba mucho que nos hemos encontrado en aeropuertos, te he visto en tu show. Hoy que es mi cumpleaños, lo agradezco mucho. Y pues, no se puede decir nada más que salud por la vida y estar muy agradecido por momentos como estos. Salud doble. Salud doble, sí, totalmente. Los quiero un c***o, cabrón. Oye, c***o, pues ahora sigue un c***o, güey. Mañana hasta los toros. No vayan toros, no vayan toros. No vayan a los toros, no vayan a los toros. Mi padre está hasta revolcando en su tumba, pero sí, no vayan a los toros. Y abuelito también. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la final del bautismo, cantaron los ruiseñores.